Y con esto nos vamos hasta la garita mi compa, uno de los primeros corridos de la incomparable Banda Sausitos, mi compa sección Así mi raza, que suene machín, la incomparable Banda Sausitos viejo, ¡Márcale! Ahora no es uno y dos, sino tres los encargados de mantener el control de la hacienda del otro lado Tienen todo lo mejor, y los doros de reparo, a Memo, Campo, Combrón, El Antigo y otros cuantos Los mejores destructores, ahora son indestructibles, el que los quiere montar No debe saber rendirse, y sus gallos cortadores, ídolos americanos Que nunca saben perder, o se han de morir peleando Los caballos bailadores, y sus mandoras plateadas, y buenos arrendadores Para que no falten nada, el servicio del patrón, que es el de más alto rango Se los voy a presentar, ahorita viene llevando Ahora es la que lleva lumbre, porque lo suele quemar Llegó Nemercio Ceguera, que cuenta le van a dar Conocido como el Mencho, la nueva generación En el cártel de Jalisco, es de todos el patrón Con sus troconas del año, y caballos va a bailar Los corridos alterados, que a él le gusta escuchar Con su noble y fiel amigo, que nunca puede faltar Es el vendado merino, un perro de calidad En las peleas de gallos, a él le gusta apostar Ya se otorga un caballo, con dinero que más da A las mujeres hermosas, a él le gusta pasear De nada sirve el dinero, si no lo sabes gastar Hay que vivir la vida, porque un día se va a acabar Y es que al final de las cosas Nada te puedes llevar Nada te puedes llevar